Iban grabando la otra vez. ¿Quién? Aquí iba sintiendo. Ah, en este sí alcanzaste a tirarte, ¿verdad? Sí. No, si en varios. En varios, el único que me tiró fue en la cápsula. En la cápsula iba cuando te puestas. En otro colado para el otro colado. Y en otras de inflables. Es que desde que llegamos, que no habíamos comido, es que va a empezar a estar así comiendo. Las AJ, eso es lo que la mataban porque no comía. Vaya, pero aquí sí veníamos. ¿Van a ser que viene gente? No sé. Aquí sí veníamos, tranquilos. Todavía veníamos. Había bajado. Y me venían grabando y me decían. ¿Tienes miedo? No. Pero decían. No, pero por qué. Pero por dentro sí. Por dentro sí decía. Por dentro sí decía. Es como que le pregunta a la Katy ahorita. ¿Acá tienes miedo? No. No. Pero la cara de miedo. Es como la Casey. La Casey sí se ha hecho bien miedosa también. No, por dejando de agua. A mí sí me gusta. Si anduviera la Wendy aquí afuera con la gran cara también. La Wendy. La Wendy creo que al final por ahora no vino también. Porque sabía. Como hemos metido miedo en la cápsula. Entonces me ha dicho. Para ir a hacer lo mismo que hice en el Perol. Mejor no voy. No. 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 ¿Tienes más de las 5.8? ¿La Heidea que quieres ser la primera? Yo también la primera. ¿La Heidea? La misión es que la cataleta estaba con una esquina. ¿La Brice? El momento decisivo ha llegado. Chicas por favor pasar adelante. Todas las chicas tienen terror, miedo, pánico. Ahora tenemos aquí a la casa de ella. A Heidea. A La Galluda. La Cati. Y la Brice. Que serán las primeras 5 chicas. Y la Gaby. La Gaby le hizo falta. Son 5. Serán las primeras 5 en disputar esta carrera. Que la llevará al cielo. A la orilla. ¿Cómo están? Vos vas a la orilla. ¿Esta es la otra? Sí. Aquí es la orilla. Y luego voy, 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 voy. En medio. Ah, en medio. Busca tu puerto. Busca tu puerto. Tienen que empujarlos con los pies. En medio. En medio. Colóquense. Lucha, agárrense bien. Porque, quien sabe que sigue ahí, no te pasa lo más. ¿Cómo te va a tirar la más fuerza? No, la otra voy Ah, la otra, ah Dale, colóquense, solo acuestense ahorita Por favor, chicas, por favor, levántenlo porque eso le da impulso Levantado, eso, como la cate Levanten las dos, nos vamos como una plantilla Ay, 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 señores, eso ya me emocioné Pero está así, chicas, por favor, levantarlo todo Empújense Empújense con los pies Claro, claro, papi Mejor agarra el pie y empuje los pies Allá, allá, allá Allá, allá, allá que no saben Empújense con los pies Uno, uno, dos, dos y tres Oye, Joselito, todos ellos, estos dos Qué rico A ver, quién va primero La Casey, quién va primero Muy acá estaba ella y no levantaba, no hacía por levantar Tirense ustedes, denle ustedes Denle ustedes para que no se pierda Denle, denle, denle ustedes Sí, lo que faltó fue irme con ella Ahí va el niño No, vámonos a ver nosotros Vaya, los cinco, pónganse ahí los cinco Son las dos Diablo Vájale, pues, chequemos ¿Dónde va la GoPro? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Espérate, todavía no, todavía no Que no hagan los niños Que no hagan los niños ¿Dónde va el niño? Allá falta uno, ve Aquí va Chiquimán Todavía no, espérate Todavía no, mira ahí va el niño ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Dónde va el niño? ¿Dónde va el niño? Espérate, ahí va todavía el niño ¿A la puerta de tres? No, no, allá va el niño ¡Ay, oscura! ¡Qué fuego! Ya no lo alcanza Ya no lo alcanza Ya, ya, ya Ahora sí, uno ¡Dos, tres, ya! Yo voy aquí a la orilla Yo voy aquí a la orilla Ya, ya, ya Ahorita Un peso pesado ahorita ¡Yuuuh! ¡Ay sí! Para la carrera del año Que llegue abajo Ahí está la soda Llevo con una mano Me voy a poder agarrar Llevo a Choco Julio Awww Quedate, le jAd es hasta el tope Que dueler Que déjate, peues No, Surrase Que yo lo voy a poder la levantada Fijo ¡Ay, ya va! Chastaron de rompean Ya, me lo he isnS ya ¡AO Arrgh! Áaah 24 ¡Vamos! ¡Está muy chido! ¡Está muy chido! ¡Está muy chido! ¡Tenganmela! No me regañan que me salte de aquí ¿Me puedo brincar? Como que hicieron un truco para salir ¿La cara de la cara? Es que yo traía la cámara ¡Ey! ¡Está muy chido! 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 ¡Bailamos a la cámara! Quiero ver a quién le doy ¿A quién le doy? ¡Chugar! ¿A quién le doy la cámara hoy para que se grabe? A una... A una bicha ¿Quién es más miedo todavía? Es que... Hay que venir así Yo no la bajé Tal vez a la norma se la damos ¿Para qué hago? Sí, está chido ¡Ah, me lo llevan! ¡Ey! 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 ¡Qué tal правильно! ¡eeeey! ¡Pero eso es! Pero, ¿Pero, fur cow nube? ¿Te vas defendiendo así muy fuertes? ¿Ya uno se resuelve así, huel oye corno? ¡No! Yo no la llevas. ¡Ey! ¡No� ee! ¡No! Te comprendemos el puerto de agua pero igual tenemos que visitar los otros juegos que estamos bien que corremos a las 4 4 cierran aquí, porque la vez pasada no alcanzamos a andar en todos los juegos ahí tuvo miedo, tuvo miedo volver a subir, ahí dejamelo yo lo voy a llevar ¿no te dio miedo? está chido va, ya ves abrilo como baja acostada así mira, solo esta onda trata de levantar la silla y hacerle así a modo levantarla como un rayo, y abrirlos ojos, que te salpiste si lo llevaba abierto, pero solo ahí como que senté los nervios y me cerré los ojos yo si me trae agua porque no se arrepentía, porque ir gritando yo siempre traigo agua porque todo es el aire de agua voy a correr corramos corregilo vamos a ver, corramos, corramos, corramos ah ya me cansé llegamos 90 gradas llegamos 90 gradas esto es lo único malo, estar subiendo gradas no porque está chido llegamos llegamos subimos 136 escalones y 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